¿Qué es la nutrición? Bueno, la nutrición es el proceso natural mediante el cual el organismo absorbe los nutrientes de los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, es una relación entre la ingesta de alimentos y las demandas dietéticas de cada individuo. Combinada con la actividad física es parte fundamental para tener una vida saludable. Permite al organismo un buen crecimiento, desarrollo, mantenimiento, funcionamiento y adicional a esto ayuda a reforzar el sistema inmune y a reparar si algo se encuentra deteriorado. Al igual que el cuerpo, un cerebro bien nutrido ayuda a que pueda desarrollar mejor sus capacidades. De los alimentos adecuados se obtienen sustancias neuroquímicas que lo que hacen es a fortalecer las capacidades mentales, como memorizar información, ayudarnos a concentrar y realizar actividades motoras y sensoriales. Lo principal es contar con el apoyo y el acompañamiento de un profesional en nutrición, quien realizará una valoración nutricional y podrá establecer los objetivos nutricionales, los cuales deben ser individualizados y realizar este acompañamiento a lo largo del proceso y de otros profesionales que involucren al individuo y así pues no desfallecerme el intento.